Un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. ¿Busca un destino para luego perderlo? ¿O ser esclavo de él? Demasiadas preguntas y pocas respuestas. Muchas cuestiones para plantearse en un simple avión. En un maldito avión que mata cualquier romanticismo hacia lo nuevo. Irse, asqueado, con un premio bajo el brazo. Agridulce, esperanza. Corralito, que se vayan todos, pero no se van a ir, y no se fueron. Yo sí me fui, y todavía no volví. Roma, Italia. Suena grandilocuente, impresiona. Historia y ruinas. Antigüedad. Y luego, luego veo la decadencia y su genética. Así como las virtudes. Somos una especie de híbridos de italianos, en gran parte. Y no descubro nada. Y los romanos son los porteños de turno. Hasta hablan Capicúa. La labia es la loba que amamanta a Rómulo y a Rem. La sorpresa y la grandilocuencia se acaban rápido, presto. La emoción de lo nuevo, ante lo antiguo, ante la cuna de la civilización, da paso, simplemente, a la adaptación cotidiana. Adaptarse o morir. Si todos son romanos, a veces a. Menos mal que no tengo que trabajar y soy nuevamente estudiante a los 29 años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Permanescan sentados con sus cintiones de seguridad abrochados! ¡Ladies! 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 ¡No! ¡Madrid! También sonaba muy bien. ¡Suena lindo! España, la madre patria y un hijo huérfano más. Tengo papeles, somos una horda y nos tienen que aguantar 2002 Me tratan bien Una cosa es la gente, que sí te trata bien, incluso se apena por Argentina Y otra son los gobiernos de la gente, que no suelen tratar bien a nadie Ni a autóctonos ni a foráneos Pero lo tengo mejor que muchos Soy un comunitario y además dejo quita Dinero, rupias Cada trámite es un bolsillo vacío para todos los inmigrantes Miren fijamente aquí En España no ha habido huelga general Repítanlo conmigo No ha habido huelga general La inflación está controlada La vivienda es barata No hay listas de espera en sanidad Hago mi residencia, como comunitario italiano Repito, me tienen que aguantar Acá estoy y de acá no me voy Tengo que trabajar en lo que sea Trabajo hay, precario, mal pagado Pero hay, es el primer mundo y España es potencia Hoy Vivo como un ciudadano liberal Puedo ser mozo de almacén, teleoperador, socorrista, televendedor Y cualquier cosa que sostenga el consumo desenfrenado que hay El consumo es trabajo El consumo es la nueva fe Mientras, filmo Y eso me mantiene decente No señores, esto está para el autoconero con P Esto está para el autoconero con P Esto está para el autoconero con P Pero me encanta hacer muchas cosas Hay que tener una deudas ¡No a la guerra! 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 Barcelona, ciudad mundial Linda, preciosa, mediterránea, catalana A veces demasiado, a veces cancina A veces amable, porque dejan hacer Nunca invitan, pero dejan vivir, a veces A mi me importa un rábano, el futuro real El futuro general, solo me importa el mar Ahora, solo me importa el mar Tengo el derecho de ser pasatista también Me lo he ganado El mar no es un regalo, es un premio Y hoy, una necesidad Hago video, mientras me invento una nueva vida Mejor, o una vida menos peor Si a las obras sus pertenencias El síndrome de Ulises El síndrome del inmigrante El síndrome del viaje eterno El síndrome de la duda y la adaptación ¿Busco progreso? No sé ¿Progresar para qué? ¿Humanamente se progresa sin progreso material? Primera cuestión ¿Busco ser feliz o no ser infeliz? ¿Para qué? ¿Busco ser feliz o no ser infeliz? ¿Cualquier superficie que sea o no ser infeliz? No hay que pegar ni clavar ¿Busco es Dios? ¿Para la madera? ¿Para la lluvia? ¿Puera con la cocina? ¿Cuarto del baño? ¿Dentrán de los campagos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo.